¡Má! ¡Barnie! Ahora Barney está fuera de la silla. Hola niños, ¿se divierten con eso de en y fuera? ¡Sí, claro! Mi sombrero está en... ¡Mi sombrero está fuera! Pero los sombreros estrafalarios son mucho más divertidos si te los pones. Un sombrero y una gorra, mucho muy estrafalarios pueden ser. Muy graciosos y estrambóticos también. ¡Oh! Un sombrero y una gorra van en la cabeza pues es su lugar. Me parece que ya son parte de mí. Hay algunos muy grandes y otros pequeños con adornos y con muchos diferentes diseños. Hay sombreros rojos, azules y verdes también. ¡Sí, sí! Si alguien me ve con mi gorra especial colocada en mi cabeza pues es su lugar. Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás. ¡Oh! Un sombrero y una gorra, mucho muy estrafalarios pueden ser. Muy graciosos y estrambóticos también. ¡Oh! Un sombrero y una gorra van en la cabeza pues es su lugar. Me parece que ya son parte de mí. Hay algunos muy grandes y otros pequeños con adornos y con muchos diferentes diseños. Hay sombreros rojos, azules y verdes también. ¡Oh! Si alguien me ve con mi gorra especial colocada en mi cabeza pues es su lugar. Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás. ¡Ja, ja, 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 ja! Me parece que ya son parte de mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi osita te dimé invito a jugar con ella y saldremos a jugar hoy igual que ayer. En la escuela, amigos, hay lindos de verdad como ustedes. Pero Teddy es la mejor. Ella es mi amiga sin igual. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Mi osita Teddy juega conmigo cuando yo quiero jugar. ¡Sí! Mi osita Teddy baila conmigo cuando yo quiero bailar. Yo sé que tengo amigos muy divertidos y que con ellos también puedo jugar como tú. Pero ninguno se parece a mi Teddy. Porque mi Teddy es genial. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi osita Teddy duerme conmigo. Junto a ella puedo soñar. ¡Oh, sí! Mi osita Teddy sueña conmigo. ¡Es realmente especial! ¡Gracias a Teddy no le temo a la noche! ¡Ah, ah! ¡Gracias a ella no le temo a la oscuridad! ¡Pues Teddy siempre está aquí a mi lado! ¡Y no le temo a la soledad! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, no mucho. Mi osita Teddy estudia conmigo siempre que debo estudiar. ¡Oh, sí! Mi osita Teddy se queda en casa si no la puedo llevar. Ella se queda en el sillón y muy triste me siento yo. Bueno, pero en cuanto llego me da su amor. ¡Ay, te quiero mucho, Teddy! Me gusta el sombrero de tu Teddy, Baby Bop. Gracias, Sara. A ella le gusta mucho su disfraz de vaquerita. Si usara botas como esas, me sentiría como un vaquero de adeveras. Así como mis zapatillas de ballet me hacen sentir como una verdadera bailarina. Me gustan mis tenis de baloncesto porque me hacen sentir como una estrella de baloncesto. ¡Guau! Bueno, hay muchos zapatos diferentes. Veamos de qué clase podemos encontrar. ¡Encontraremos muchos! Para cada actividad hay un par muy especial. Tú los puedes escoger y ponerlos en tus pies. Son algo sensacional. Ni zapatos. En la casa nos ponemos las pantuflas. Y al nadar nos ponemos las aletas. Zapatos, tenis cuando corro o al jugar. Y sandales en la playa al pasear. Botas de piel tus pies calientan de verdad. Para bailar usamos zapatos de zap. Para cada actividad hay un par muy especial. Tú los puedes escoger y ponerlos en tus pies. Son algo sensacional. ¡Uno, dos! Mis zapatos. Me pongo este par cuando patino. Y estas son mis botas del desfile. Zapatos de trabajo y también para saltar. Zapatos de vestir para una fiesta especial. Negros, blancos, de anteo, de charol. Y miren, dos zapatos de un payaso bailador. ¡Qué divertidos! Para cada actividad hay un par muy especial. Tú los puedes escoger y ponerlos en tus pies. Son algo sensacional. ¡Uno, dos! Mis zapatos. ¡Mis zapatos! ¡Eso es, Mario! Muy bien todos. Hagan brillar sus linternas solo encendiéndolas y apagándolas. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonitas luces! ¿Ya adivinaste de qué nos disfrazamos, Baby Bob? ¡Ay, sí! ¡Somos luciérnaguitas! ¡Ah, cierto! Las luciérnagas tienen pequeñas luces que se encienden y se apagan. Se encienden y se apagan. Pequeña luciérnaga, brilla. Brilla esta noche para mí. Eres una linda estrellita fugaz. Tu brillo siempre me hace feliz. Pequeña luciérnaga, brilla. Con tu brillo me haces suspirar. Cuando por las noches yo te veo brillar. Tu brillo es realmente especial. ¡Qué brillantes luciérnagas! ¡Sí! Pequeña luciérnaga, brilla. Brilla esta noche para mí. Eres una linda estrellita fugaz. Tu brillo siempre me hace feliz. Tu brillo siempre me hace feliz. Tu brillo siempre me hace feliz. ¡Qué triste, feliz! Brilla, brilla, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Peguen el palito de paleta atrás para que puedan sostenerla. ¡Y terminamos! ¡Fantástico! Tenemos cuatro sonrisas graciosas para sorprender a Baby Bob. Por las mañanas después del baño, pongo cuidado en mi arreglo personal. Pero hay una cosa que me hace el día especial. Es algo que te voy a platicar. Siempre sonrío, me encanta sonreír. Siempre sonrío, pues me hace muy feliz. Siempre sonrío, pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. ¡Claro que sí! Sonríe y verás que todo cambiará. Y un mundo nuevo así descubrirás. Una sonrisa es un obsequio especial. Pues aunque la ofrezcas, la puedes conservar. Siempre sonrío, me encanta sonreír. Siempre sonrío, pues me hace muy feliz. Siempre sonrío, pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. ¡Que todo el mundo me sonríe también! ¿Los colores lindos? No. ¿Entonces qué? Me gusta estar viscoso, pegajoso. ¡Qué divertido! Viscoso, pegajoso y blando, divertido puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, veamos qué podemos hacer. Lo primero en la lista es con pintura nuestros dedos llenar. Es lo mejor. ¿No lo sabías? Con las dos manos, puedes pintar. ¡Guacara! Viscoso, pegajoso y blando, divertido puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, veamos qué podemos hacer. ¿Les gusta pintar con los dedos? Es una manera divertida de sentir algo viscoso, pegajoso y blando. Espagueti y pudín, el plan también, son pegajosos, tú lo puedes ver. Pintar una pared es mi juego preferido, por ser algo viscoso y divertido. ¡Qué divertido! Viscoso, pegajoso y blando, veamos qué podemos hacer. Viscoso, pegajoso y blando, divertido puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, veamos qué podemos hacer. Tal vez podamos jugar con nuestros juguetes antes de que se los lleven. ¡Buena idea! Sí, imaginemos que estamos en el oeste. Seré el comisario de este pueblo. Y nosotras las vaqueras. Sí, compañera. Quisiera un hogar donde el bufalo está y el antílope suele pastar donde no hay desaliento, tristeza o temor y las nubes no cubren al sol. Quisiera mirar al venado correr y pastar y jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado admirar. Quisiera un hogar donde el bufalo está y el antílope suele pastar donde no hay desaliento, tristeza o temor y las nubes no cubren al sol. Quisiera mirar al venado correr y pastar y jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado admirar. ¡Esta canción me divierte mucho! Sí. ¿Con qué más podemos jugar? ¡Mira! ¿Qué te parece esto? Es solo un juguete. Necesitamos uno, dos, tres, cuatro para nosotros cuatro. Está bien. Es la clase de juguete que podemos compartir tomando nuestro turno. ¡Sí! Me turnaré. Me turnaré. Si quiero jugar. Si quiero jugar. E incluiré. E incluiré. A los demás. A los demás. Cuando se trate de jugar voy a incluir a los demás pues es mejor de más diversión. Eso es divertido, pero intentemos corriendo. Muy bien. Para jugar. Para jugar. Me voy a turnar. Me voy a turnar. La regla es. La regla es. Y se respetará. Y se respetará. Cuando se trate de jugar voy a incluir a los demás pues es mejor de más diversión. Aquí vamos de nuevo. Me turnaré. Me turnaré. Si quiero jugar. Si quiero jugar. E incluiré. E incluiré. A los demás. A los demás. Cuando se trate de jugar voy a incluir a los demás pues es mejor de más diversión. Bien hecho. Creo que entendieron. Bueno, yo quiero este y este. Oh, espera, Baby Bob. Estos juguetes son para niños que no tienen. Ay, hubiera traído alguno. Oye, ¿qué me dices de tu pelota, hermanita? Ay, mi pelota no. Yo juego con ella todo el tiempo. Puedo ver por qué no quieres regalarla. Solo piensen en todas las cosas divertidas que pueden hacer con la pelota. Puedes lanzarlas, atraparlas, pasarlas, batearlas, o que el perro te las traiga. Las pelotas son el mejor juguete que el hombre inventó. Puedes golpearlas, rodarlas, patearlas, botarlas, también cabalgarlas. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. Hay muchas clases de pelotas con cuales gusta jugar más. Las hay grandes y pequeñas. duras, suaves, con ellas todos juegan. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. Puedes lanzarlas, atraparlas, pasarlas, batearlas, o que el perro te las traiga. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. El mejor juguete que el hombre inventó. Las pelotas. ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Bien hecho, B.J.! Bueno, ahora quiero intentarlo yo. Muy bien. Baby Bob se mueve por acá y se mueve por allá. Llegas en círculo y bota, 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 bota la pelota y sigue rebotando, rebotando, rebotando. Hace un círculo y después... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, yo, yo! ¡Oh, oh! ¡Ay, un momento! Yo no quiero regalar mi pelota. Pero la otra cosa que podrías regalar es tu cobijita amarillita, hermanita. ¡Ay, no! Yo nunca podría regalar mi cobijita amarillita. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¿A dónde va? ¡Ay, no, señor! ¡Ay, estuvo muy cerca! ¡Ay, adoro mi cobijita! Mi cobijita es muy amarillita. Me gusta más que un plato con gelatina. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. Mi cobijita me fascina de noche y de día. ¿La tengo que decir que era una bebita? Mi cobijita amarillita es muy especial. Me gusta acariciarla y me encanta saludar. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. Mi cobijita me fascina de noche y de día. ¡Claro que sí! Como suave malvavisco es mi cobijita. Más lo que más me gusta es que es muy amarillita. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. Mi cobijita me fascina de noche y de día. ¿Qué hace? Espérame, mi mamá. Todo está bien. Oye, espera, no te vayas. Vuelve, mamita, vuelve. ¿Qué es un entremés? ¿Entremés? ¿Qué es eso? Un entremés es un alimento preparado con diferentes clases de comida. ¿Crees que haya suficiente para todos nosotros? Yo creo que sí. La lonchera. Porque también traje unos bocadillos para compartir. ¡Qué felicidad! Toma, Scott. A probar. Un bocadillo muy sabroso. A probar. El comer uvas es genial. A probar. Un apio delicioso. A probar. Zanahorias, ¿qué más da? Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. ¡El alimento es bueno para ustedes! Toma, hermanita, es para ti. Gracias. De nada, hermanita. A probar. Unas dulces mandarinas. A probar. Unos duraznos o melón. A probar. Unas riquísimas bananas. A probar. ¡Sí, son de lo mejor! Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. A probar. A probar. A probar. A probar. Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. Seguro que sí. Toma, todos. Gracias. Me gustaría compartir algo, pero si regalo mi pelotita me sentiré muy triste. Bueno, sé una historia que te ayuda a entender cómo compartir. Hace sentir bien a la gente. Bueno, y empieza con ¿Érase una vez? Por supuesto. Algunas de las mejores historias comienzan con Érase una vez. ¡Vengan, les mostraré! ¡Ah! Si escuchas decir Érase una vez es que un lindo cuento contarán. Y cuando digo yo Érase una vez aventura sin igual voy a narrar. Érase una vez es como una señal para que tu imaginación vuela al parís de los cuentos con hadas buenas o un dragón. Érase una vez Érase una vez una historia a contar un cuento a narrar con todos y en cualquier lugar Érase una vez Érase una vez Una historia a contar un cuento a narrar Si escuchas decir Érase una vez Si escuchas decir Érase una vez ¡Guau! Érase una vez Una ancianita amable que iba por un camino rumbo al mercado Y llevaba diez huevos dentro de su canasta Picatí, picatí mi gallina pone huevos y es muy fina Uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve y diez Todo el mundo quiere ver a mi gallina huevos poner La mujer encontró a un viajero en el camino y no se veía muy feliz Jiquetí, picatí aquí estoy Un problema tengo yo Mi gallina se escapó y sin huevos me dejó La ancianita estaba feliz de compartir algunos de sus huevos con el viajero Jiquetí, picatí sé qué haré Unos huevos te daré Uno, dos, tres y uno más Tu canasta llena está Oh, gracias De nada La ancianita amable se sintió muy bien después de compartir algunos de sus huevos pero al seguir su camino pronto se encontró con más viajeros Jiquetí, picatí ¿Qué vamos a hacer? No tenemos huevos para comer Nuestra gallina se escapó y sin huevos nos dejó De nuevo la ancianita estaba feliz de compartir sus huevos con alguien que no tenía ninguno Jiquetí, picatí secaré Unos huevos les daré Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya tienen huevos para comer Gracias Gracias De nada Jiquetí, picatí mi gallina pone huevos y es muy fina Todos sus huevos regalé Más pronto más huevos tendré Muchos días después la misma mujer viajaba por el camino y esta vez no tenía ningún huevo Jiquetí, picatí mi gallina ponía huevos y era fina Se salió y se perdió y sin huevos me dejó De pronto vio a los tres mismos viajeros a quienes les dio sus huevos tiempo atrás Sus huevos habían empollado y ahora entre todos tenían cinco gallinas Cuando vieron a la mujer que compartió con ellos la recompensaron con un obsequio propio Jiquetí, picatí esto haremos Unos huevos te daremos Uno, dos, tres y uno más Eso es por tu bondad Oh, gracias No hay problema La amable mujer descubrió que cuando compartió hizo felices a otros y hacer felices a otros la hizo sentirse feliz también Y cuando los viajeros compartieron sus huevos se dieron cuenta de lo mismo Compartir hace sentir bien a todo el mundo ¡Sí! Se acabó ¡Ay! ¡Me gustó el siguiente! ¡Qué divertido! Esa acción fue muy linda de tu parte Baby Bob ¡Sí! Un momento no me siento triste para nada y tampoco quiero mi pelotita de vuelta Creo que alguien tendrá la oportunidad de jugar con ella Estoy seguro de que hará alguien muy feliz ¡Sí! ¡Es verdad! Tenías razón Barney Compartir te hace sentir bien por dentro ¿Lo ves? No es tan difícil compartir tus cosas Tus cosas debes compartir Sí Tus cosas debes compartir ¡Claro que sí! Con tus amigos tus cosas debes compartir Eso es algo estupendo Tu turno debes esperar ¡Oh, sí! Tu turno debes ¡Esperar! Así se dice Si estás jugando tu turno debes esperar Si un amigo llega a jugar No es bueno escuchar Es mío Es mío 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 El juguete es mío ¡Devuélvelo ya! No era en serio Compartir hace felices a todos ¿Pueden mostrarme lo que ustedes comparten? Al compartir Demuestras tu amistad Al compartir Demuestras tu amistad Al compartir con tus amigos Demuestras tu amistad Si quieres hacer lo correcto Ser compartido está perfecto Si compartes tus cosas ya verás que podrás divertirte mucho más Tus cosas debes Tus cosas debes compartir Compartir Y así te vas Y así te vas A divertir A divertir Tus cosas debes compartir Y así te vas a divertir Con tus amigos tus cosas debes compartir ¡Genial! ¡Qué divertido! Estoy muy orgulloso porque compartieron sus juguetes Y creo que deberíamos compartir una cosa más ahora mismo ¿Tú crees? ¿Qué? Un gran, gran abrazo Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño Yo te voy ¿Quieren venir a cenar a mi casa? Creo que compraron pizza Eso se oye bien Le preguntaré a mamá Yo también Adoro la pizza Adiós Gracias Diviértanse Nos vemos Oigan, espérenme Adiós